¡Urgida en el agua purificadora, envuelta en blanco y como un aclaro! Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Haceme de este contero, arrastrándome a la tierra y acogedos del mar. Haceme de este contero, arrastrándome a la tierra y acogedos del mar. Seguro 30 de diciembre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se rompió gracias a las biotas creadas por Umbrella. De alguna manera, lo conseguí. Pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Lo que tienes que preguntar. Tu encuentras a alguien. Tiene que. Tiene que ser una persona muy importante, ¿eh? El presidente le daba las autoridades. Lo ayudó, dijo. Yo estoy seguro que tus amigos no fueron todos los dos para probar los mar. Ha, 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 ha. O sea, lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejarme en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido alrededor de aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en el oficio, ¿verdad? Quería decir, la semana pasada había un buscador que se ha perdido. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. Número un buscador, ¿verdad? Voy a volver. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Se ha tomado el tiempo. ¿Has entrado? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres conseguir un ticket de parque. Mucho por ayudarme. Nuestro marido. Me 미안 de ir de esto. Buscó a un Felicia, vino aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. 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 La campana. Hay que huir de fe. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Quién se va a ir? ¿Bingo? ¿Qué? ¿Qué? Seem like you're really wanting to talk. How observant, señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Okay, stop right there. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey! Stop it! Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. It's the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But. Later. Saw some men dragging someone. To the old church. Hanging with you. Not helping. Come. Hanging with you. Gonna run you. Sure wouldn't go. Bye. As you leave the forest. She did not 해 for you. It was a generation of people. Little lugar. Texas attractive. Hey, we're not done here. Later, amigo. Over here, stranger. The blood has accepted the gift. Gift. In my blood. Take care of yourself, buddy. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb You will receive our most sacred body Begins now When day breaks You too will join our covenant To share In my holy blessing Forever And what he said And that's it You can do 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 it It's a good ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué hacemos? Mi padre confía en mí. Y necesito que confía en mí también. Y lo mismo que lo digo. Voy a llevar a ti a la seguridad. Ok. Ok, Leon. No way. No way. It's ok, I've got you. Hey, trust me. No way. Over here! Hey, sister. Please. Come on. Come on. I got it. You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name. It's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide. Now. In that case... Here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Let's go. Ok. It's game time. Leon! This way, hurry! Hurry! Yes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry, didn't realize I was yours. Alright. Come on. Okay. Master. Leon! Tu alma necesita... ...selecimiento. Ven, niño. Ashley, corra! ¿Estás bien? Estoy enrola. ¡Vamos! 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 ¡Ajubre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al pecado de tu pecado! ¡Suscríbete al cuerpo para el deseo de Argonne! ¡Eres un millón de misioneros! ¿Lo sabes eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por mi la fuerza para destruir tus enemigos! ¡Suscríbete al tío! ¡Ashley, sal! ¡Suscríbete al tío! ¡Acelo de nuevo! Dios mío, te agradezco por tus dones. ¡Suscríbete al tío! ¡Suscríbete al tío! ¡Es channel 7! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Creo que sí. En vez de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propia piel. Un pequeño niño. Un pequeño niño. ¡Temperante, niño! ¡Temperante! 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 ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las uñas! Puedes parar aquí de ahí, Léone. ¿No te llamas no? ¿Puedes? Bueno, después de seis años, eso es un raho de un saludo. Ida You don't seem surprised Interesting Try using knives next time Better for close encounters Not a bad move Very smooth So who are you working for this time? Oh Leon You know I don't work in town Leave the girl She's lost no matter what You walk away now And who knows Maybe you'll live to meet me again And then I might get you that greeting you were looking for You think I'm gonna give up that easy? Right How about we continue this discussion another time? All right I'm not sure how to do the turn I'm still waiting No I'm not sure why I'm still waiting I need it Toilet Toilet But it'll be There's Toilet Toilet No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Ah, no, 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 no... ¡Suscríbete a ti, Ashley! ¡Suscríbete! 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 mejor. Sí, parece que ha funcionado. No hay nada más. Todo lo que hemos hecho es comprar un poco de tiempo. Los efectos de la presencia se arreglarán demasiado pronto. ¿Estás listo para ir? No te preocupes conmigo. Ashley es la prioridad. En ese caso, sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Vamos, Sancho Panza! ¡Vamos a rescatar la princesa Dulcinea! ¡Vamos a rescatar la princesa! ¡Vamos a rescatar la princesa! ¡Vamos a rescatar! ¡Vamos a rescatar! ¡Ale a vosotros! ¡Vamos a rescatar! ¡Sucho un señor! ¡Vamos a rescatar la princesa! ¡Vamos a rescatar! ¡Vamos a rescatar la princesa! ¡No even! ¡No es así! León! Over here! Delivery! Perfect timing! We're out of that helm! Fresh air is calling our names! Morphine! Gus, we made it all this way. You know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley... It was you. Go catch on quick! Didn't I teach you? Knives are faster! Not nobody! Not nobody! Not nobody! We are just getting started, Wookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them! I'm a free man who made a choice! Too slow! Not bad! They killed us all! They killed us all! Without honor! Without mercy! Only devastating power! They killed us all! They killed us all! They killed us all! Krauser! What's wrong? I'm not looking too steady here! They killed us all! Enough play, rookie! You haven't changed a damn bit! What a disappointment! Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world! Don't talk! Take this! The key to my laboratory! Go there! And remove those damn parasites! Help! Ashley! You know... I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? You were a fine knight, Don Quixote. You were a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. You won't get away with this, Krauser. You won't get away with this, Krauser. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Gennady. To have been bestowed with lords... You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Stop! Mongrel! Allow me to show you... The power has been granted by my master! The power of Hogan! The stage is set for the final part! The stage is set for the final part! Please help me! You look like you've got something to be found. Oh, you've got a purse. You're the second one. Is it still as the other? Yes, I've got a gun to try. You see you are the second one. You look like you've got something to do. ¿Qué te decía? Tengo algo para preguntarte, pero no pienso que obtener una respuesta directa. Raccoon City. Sabes, después del incidente, el mundo cambió. Hemos tratado de salvar a una persona y a un cientos de otros muertos. Creo que también cambié. ¿Tú? Leon S. Kennedy. No cambiaste. Solo piensas que tienes. Entonces, aquí es mi pregunta. ¿Tú cambiaste, Neda? ¿O estás tratando de usarme de nuevo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estamos aquí. No piensas demasiado difícil, Handsome. Nos vemos luego. Espera. La historia de mi vida. En realidad... Oh, shit. You're gonna be okay. Leon. Sorry, I'm late. No. Thank you. We brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Until the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. A wrecking ball. I got this. Hey. You're serious. Is this what they teach kids in school these days? I've never heard of driver's ed. Get back. Leave our friends to me. Oh, God. I'm sorry. Cross-draige yourself. This is our holy party. Our divine providence ensue. Es una hermosa bendición muy profunda para todos. ¡Los placer! Bienvenidos, mis hijos. Yo soy Osman Sattler, el presidente de nuestro señor. ¡Dale a alguien que le da una mierda! ¡Folish lambs! ¡Dale a alguien que le da una mierda! ¿Por qué le da alguien que le da una mierda? ¡Ahora, abandone tu cuerpo! ¡Obe! ¡Obe la voz de nuestro señor! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! 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 uh pray for him please wicked sinners my faithful disciples shall deliver to you your pennies no child need not be a friend submit your body and release yourself from fear No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You're too soft to do what's necessary. That's the difference between you and me, Roki. Time to finish your training. Oh, shit. Training's not done. Last lesson starts right now. No, time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, Roki! You... You... What you have to do... That's right. I trained well. Leon... Now you did, Major. Yeah. Yeah. Yeah, you did. 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 ¡Sloooo! ¡Oh! ¡What! ¡Dammit! ¡No! ¡Voy! ¡Sedler! You have come, my child. What... do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts... are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like... she did. Sedler? Ah, yes. The time has come. We will be slammed to join our covenant. Oh, blessings unto him, and the sweet mercy they bring. Exalt cold, and let it be done! Leon! Go! Go! ¡No! Still, you resist, child. You go first. No way. Like I told you, I'm going to get you on the safe. Here goes nothing. No, no, no. ¡No! 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 Ashley. Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. Stay here. I won't be long. Okay. Ada! I'm gonna beat it. 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 It's a good plan. Oh, man. Oh, man. It's a game. It's a game. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Excellent job.